Bien, nuevo refuerzo de la Universidad Católica, está con nosotros Daniel González, que está viviendo sus primeros días en Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo está la locura de Santiago, los tacos, la gigantesca capital versus el agradable y lindo Valparaíso? Buenas noches a todos. Bien, bien adaptándome a lo que vive en la capital. Sabía que había alto tráfico, pero hay que vivirlo. Así que, ¿no? Bien adaptándome lo más rápido posible y entrenando. Todos los entrenamientos que llevo han sido muy buenos. He podido ya agarrar el concepto del profe, así que bien. Mis compañeros me han recibido bien, así que en ese sentido, tranquilo. Daniel, cuando hablamos a final del año pasado, o a principios de este, no me acuerdo exactamente cuándo fue nuestra última conversación, se hablaba de una posible partida San Lorenzo, y tú mismo nos decías que no te sentías todavía al 100% en tu nivel, que preferías recuperarte antes de pensar en una salida. ¿Cómo dirías que estás hoy? Sí, fuiste muy autocrítico en ese momento. Me gustaría saber en qué nivel sientes que llegas hoy a Católica. Sí, justamente en ese momento no me sentía bien físicamente. El tema de la rodilla, tenía algunos problemas ahí. Pero bien, o sea, estos meses me trabajé al 100% para poder mejorar el tema físico, lo muscular. Y el tema de la rodilla ya, ya puedo decir que es un tema superado, ya he fortalecido harto el cuádriceps, que es lo que influye en ese tipo de lesión. Así que bien, bien. Me siento preparado y en condiciones para entrenar y para competir. Bueno, escúchame, ¿dónde estás viviendo? Porque hablás de tráfico. ¿Dónde estás viviendo? ¿Estás viviendo en la Florida? Me estoy quedando estos días en la casa de un familiar, así que aquí... Te pasaron la guardilla, ahí estás en una guardilla, te pasaron... Sí, en la pieza. En la pieza, en la pieza. Pero bien, me quedan como a 25, 30 minutos en complejo. Mientras estoy buscando dónde... Más cerca de la casa, dónde quedarme. Sí, yo tengo una habitación en arriendo, si te interesa. Tengo la reina al lado. No, estoy buscando casas. Por dos paros del mes, hasta comida te damos. Si es que queda. ¿Qué esperas? Porque lo que te dijo Manuel es verdad, se habló de... Te quería Colo-Colo, Universidad de Chile, finalmente te vas a Católica. ¿Qué esperas de este tiempo que te puede dar la posibilidad, no solamente de jugar un equipo de Santiago, sino un equipo grande? Y acá sí hay más vitrina, ¿no? Más... te puede dar mucha más gente. ¿Cuál es la expectativa que tenés en estos años que tenés de contrato? Bueno, o sea, como usted dice, sí, acabo de dar un poco más de vitrina. Para mí Wander también es un equipo grande, por todo lo que representa y toda la gente que hincha el club. Y bueno, yo salí de ahí, así que el amor que tengo hacia ese equipo, hacia Wander, es tremendo. Y claro, vengo a Católica, como dije ayer en la conferencia, a dar lo mejor de mí, a trabajarme, a competir a distintos niveles, como el de saber que Wander estaba a la vez. Y acá puedo competir nuevamente en primera división, puedo competir en torneos internacionales, que es lo que busco y poder crecer, y como jugador y como persona también, que son distintos ambientes también, así que voy a rescatar todo lo bueno y el aprendizaje que voy a pasar acá en la Universidad Católica. Hola, Dani, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y felicitarte también por este paso a un club como la Universidad Católica. Y por ahí te leí también en alguna entrevista hablando de que te subjo el proyecto de la UC. ¿Qué fue lo que te llevó a llegar a un club que es tetracampeón del fútbol chileno y cuáles son los desafíos personales también? Primero, los desafíos personales es superarme, volver a tratar de estar en mi mejor versión como jugador y poder nutrirme de los conceptos del profe y a lo que apuesta el club. Eso más que nada, o sea, y lo que me llevó a decidirme por llegar a la Universidad Católica fue claramente el proyecto, o sea, lo que busca cada jugador que es poder salir afuera a Europa y es el equipo que ha vendido últimamente más jugadores que cualquier otro. Erick Pulgar, Sierra Alta, Valdir Huerta, Kusevich son grandes jugadores que han tenido oportunidad y han crecido bastante como es de conocimiento. Y eso más que nada del proyecto que le da oportunidad a los juveniles que es actualmente el tetracampeón del fútbol chileno. Así que todo eso me motivó para poder llegar al club por poder que se digan las cosas y yo tomar esa decisión. Daniel, ¿cómo estás? Felicitaciones por este paso que das y felicitaciones también por las palabras que mencionabas recién porque, claro, tú proyectas tu carrera, tienes muy claros los desafíos que te gustaría alcanzar y por eso tomas la decisión. Nos queda clarísimo con la última declaración que entregas y en ese sentido la Universidad Católica se maneja muy bien, así que yo creo que si haces las cosas bien probablemente puedas cumplir tus metas. Pero llegas a la Universidad Católica en un momento donde la institución ha sido bastante criticada, donde no juega como venía jugando en las últimas temporadas. Entonces, obviamente tú estás al tanto de esto y probablemente sabes que ganarse un puesto no va a ser fácil y poder lucirse también va a ser complicado. Sí, o sea, más que nada el momento que pasa el club es algo momentáneo, o sea, el fútbol es de momento y quizás la primera rueda no fue como a todos esperaban, pero confío plenamente en que se va a revertir la situación. Es un plantel con jugadores de muy gran calidad y con los conceptos que tiene el profe, que ya estuvo en el equipo y en el año que salieron campeones, por algo fueron marcadas ese tipo de diferencia en juego, en intensidad, en lo físico, y yo creo que va a volver a pasar eso, o sea, como te digo, el fútbol es de momento y ahora esta segunda rueda está en la oportunidad para revertir la situación. Daniel, te voy a sacar de Católica para llevarte a la selección, estabas convocado y la influencia que todavía no te abandona, te lo impidió. ¿Quién habló contigo? ¿Qué explicaciones te dieron para estar integrando esa nómina? ¿Y cuál es tu sensación del proceso que se inicia con Berizo? O sea, todo proceso nuevo es positivo, es que hay que entregar la mejor energía, por lo que fue el profe Berizo, el ayudante de la era de Bielsa, y es un entrenador que tiene una muy buena trayectoria, que por lo que ha dicho, que va a dar la oportunidad a los jóvenes también, los que vienen de atrás, sin también, o sea, dejar de lado a la generación Torá, que marcaron un antes y un después en la selección, para mí parecer. Y sí estaba citado, pero me dieron de baja por la influencia que tuve, que fue tipo A, y era contagiosa, así que los doctores me dijeron que tenía que hacer reposo como si fuese COVID. Así que estuve aislado en la casa, y nada, o sea, contento por esa oportunidad que se me dio, y bueno, son situaciones que pasan, todo tiene su porqué, y tengo que seguir trabajándome, intentar demostrar que puedo estar en la selección, y como siempre lo he dicho, para mí es un orgullo poder representar a la selección, estar en una nómina, así que si no se me dio la oportunidad ahora de presentarme en una nómina, depende de mí también, y demostrar mi rendimiento para volver a estar en una nueva nómina. Estás bárbaro. Súper contagiosa. Está súper bien. Con razón está en la guardilla. Daniel, ¿Gari te gusta más como central o como volante? Te lo pregunto, porque básicamente va a volver en algún momento a Católica, podría ser compañero de él, él puede rendir en las dos posiciones, pero donde más me gusta a mí ver a Gari jugar es de central, pero algo lo tengo como referente también en el fútbol, y todo lo que ha hecho con la selección, y dónde ha jugado, ha destacado en ese puesto, así que eso, de central me interesa más, o sea, más vistoso. Hola. ¿Qué fue cierto que estuviste a punto en Universidad de Chile y en Colo Colo también? ¿Fue verdad eso? Solo más especulaciones de la prensa, qué sé yo. Cuéntenos. Sí, sí hubo acercamiento, yo tuve conversaciones, pero quedó en posible llamado, en posible oferta, y al final Católica fue, fue también el club que fue más concreto, lo dio como por hecho, así que también yo lo vi por ese lado, el interés fue distinto, y eso me llevó a tomar esa decisión. Bien. ¿Qué cosa? Más seriedad también te digo. En ese sentido yo lo tomé de esa manera, así que, pero sí, si hubiera un acercamiento, y ese tipo de cosas. Daniel, yo quería consultarte porque en alguna parte de la entrevista dijiste que te gustaría alcanzar pronto tu mejor nivel, ¿cuándo proyectas que sea ese momento? Yo creo que tengo que ir paso a paso, o sea, tampoco postergarlo tanto, pero, como dije, llevo dos días acá, y ya he agarrado algunos conceptos futbolísticos, y espero con el pasar de los días, de los entrenamientos, poder seguir creciendo y mejorando para estar en un óptimo rondimiento, y poder estar a disposición del profe. Bien, Daniel, bueno, se nos va el tiempo, como sabemos, ojalá te recuperes bien, el programa está en deuda contigo, Gonzalo Fuyú prometió una camisa que no te ha hecho llegar. ¿Tenemos el video? A ver si todavía quiere la camisa. Lo miro en Twitter y publico cosas, y no ha llegado nada. No, si es verdad, es fácil hablar. Veamos el video, este es el video. Ah, quería hacer una acotación, o sea, que están, están buenas las camisas, no decimos los playeros. Muy bien. La de Vega, la de Vega, no te la podemos regalar, porque mi tía, mi tía Josefa me la pidió. Pero como camisón de dormir. Yo creo que la de Gonzalo. La de Gonzalo, la de Gonzalo. La de Gonzalo, la de Marques, está por ahí. Se la manda, es un maternal. Se la voy a mandar a... Pero la camisa de... Se la voy a mandar. Va. Ocuparla cuando vaya a la playa. Va. Va. Bien. Bien. así que está prometida, va, va la camisa. No sé cuándo, pero va. La camisa que nunca llevó. Sí, exactamente. Te la mandamos con cubillo. Se hace del vivo este pibe. Sí. ¿Por qué? Ahora está enfermito, pero... Ya te vamos a criticar, Juan. Bien. Daniel, éxito en este nuevo desafío, que sea una gran temporada para ti de lo que resta y se cumplan todos tus objetivos. Un abrazo grande. Muchas gracias. Que estén bien. Un abrazo. Un abrazo.